La Palabra de Dios dice así Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer para Cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían que está fuera de sí Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Benzebú Y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios Y habiéndolos llamado les decía ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer Sino que ha llegado su fin Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes Si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa Es cierto, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres Y las blasfemias cualesquiera que sean Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo No tiene jamás perdón Sino que es feo de juicio eterno Porque ellos habían dicho, tiene el Espíritu Amén hermanos, vamos a escuchar la palabra de parte de nuestro hermano Un tema complejo no mis hermanos Nos reta porque es justamente lo que decíamos del libro de Marcos Que ve detalles así como que muy detalladamente Entonces pues ya debemos hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo Vamos a orar Padre bendito, cuantas gracias te damos Porque nos permites una vez más estar aquí reunidos Escudriñando tu palabra Gracias te damos porque podemos y tenemos la libertad de hacerlo Porque en ella encontramos enseñanza, sana doctrina Cosas padre que quizás hemos visto en otras ocasiones Hemos leído dos textos Pero que cuando volvemos a retomarlas Siempre hay algo que aprender Yo padre en este momento Y con tu bendito y santo nombre Para que permitas que este mensaje que he preparado Padre sea de bendición para mis hermanos Padre que llegue a nuestros corazones Quita cualquier distractor Quita cualquier situación Padre que pueda impedir Que fluya el mensaje Padre a nuestros corazones Padre Bendito seas Padre Todo esto que te lo pedimos en el Santo Nombre del Señor Jesús Amén Y bueno Y justamente fíjense hablar de la plasemia Es un tema delicado Esta palabra significa Palabra o expresión impuniosa Que se dice en contra de Dios O a las cosas sagradas Fíjense lo que son las cosas No sé si a algunos les ocurra igual Pero en otro tiempo Yo tuve la creencia De que se trataba De una palabra común y corriente Que se podía aplicar cualquier tema O sea que de pronto No plasfemes O sea que decían no plasfemes Pero porque a lo mejor estaba diciendo algo en contra de No sé alguna institución Alguna persona en particular y todo Pero aquí es muy claro Que fíjense que la palabra Es la palabra o la expresión impuniosa Que se dice contra Dios O las cosas sagradas Entonces Como le he mencionado antes Mis hermanos El primero que aprende a preparar un mensaje soy yo Así es que el día de hoy Vamos a hablar sobre la plasemia Que se puede equiparar Con un pecado imperdonable Estos textos son muy serios Veamos Como termina el versículo 29 Que dice Pero cualquiera que blasfeme Contra el Espíritu Santo No tiene jamás perdón Sino que es reo de juicio eterno Me surge la pregunta ¿Por qué un veredito tan grave Y tan definitivo? ¿Por qué era tan delicado Y un comentario tan aventurado? ¿En qué consiste la blasfemia Contra el Espíritu Santo? Estos son asuntos que vamos a tratar En este mensaje justamente Ahora Para entender bien lo que quiso decir El Señor Jesucristo Acerca de la blasfemia Contra el Espíritu Santo Es imprescindible que entendamos Bien las circunstancias En las que esto se dijo Por un lado ya hemos venido hablando Por medio de los mensajes anteriores Que el Señor Jesús En todos los pasajes previos Lo hemos venido desarrollando Un amplio ministerio A lo largo de la región de Galilea Recorriendo ciudades, villas Y poblaciones que estaban cercanas a las aldeas Predicando el Evangelio En Marcos 3 Marcos quiere mostrarnos justamente Que Jesús es el Hijo de Jesús Es el Mesías Él está mostrando la autoridad de Dios Porque Él es Dios Tiene autoridad sobre la salud Sobre la naturaleza Sobre el pecado Sobre los demonios Tiene la autoridad de salvarnos Y merece nuestra adoración Ningún ser humano Sería capaz de hacer Algo similar Algo que pudiera igualar A lo que hizo el Señor Jesús Esto Y Él había presentado Como sus cartas credenciales Mesiánicas Él lo había presentado De esta forma Y vamos a A los términos Como los que rojo Nosotros Y nuestras personas Musevanas Y es común Que cuando nosotros En nuestra sociedad Queremos alcanzar El beneficio De un empleo Ser contratados En alguna empresa Debemos de presentar Un currículo Invita Vite Como todos sabemos Este documento De manera resumida Constata nuestros datos Generales Como el grado máximo De estudios Alguna especialidad Alguna maestría Algún doctorado Este documento También comprueba Las experiencias laborales Así como los logros Alcanzados Y los objetivos Hacia el objetivo El día de hoy Vamos a ver Cómo el Señor Jesús Detrás de las señales Los milagros Que se le acreditaban Como el Mesías Era como un currículo Vite Aquellos judíos Que le llevaban Esperando por mucho tiempo Siglos Para que le dieran Todas esas señales Todas las evidencias claras No eran suficientes Para el pueblo judío Para reconocerlo Como el enviado De Dios Así es que Había que dar Una respuesta A esas obras A todo lo que venía Haciendo En eventos anteriores Vamos entonces A ver en estos pasajes La respuesta oficial Y bastante pensada De parte de los escribas Y vamos a percibir Alguna diferencia Que hubo también De Jesús Con su familia Que llegaron A decir Que estaba fuera de sí Pero Era mucho más grave El tema de los escribas Realmente fue una cultur De los religiosos Venido de Jerusalén Lo que dio lugar A que el Señor Jesucristo Hablara tan duramente Acerca de la blasfemia Contra el Espíritu Santo Hermanos Dice En el texto 20 Y se acolpó De nuevo La gente De modo que ellos Ni aún Podían comer pan Y ya habíamos Hablado de esta Problemática De la multitud Que sirvía Jesucristo La fama De Jesucristo Era tan grande Que debió Tener un plan B Para cuando Tenía que separarse De esta multitud Por medio De la lancha Yo les hablé De este tema En mi mensaje anterior Era la lancha Que estaba ahí A un lado El bote Que estaba a un lado Lista Para cuando la turba No podía ser contenida Para que Jesús No fuera petujada Por tanta gente Y esto es entendible Porque la popularidad De Jesús Era tal Que se volvió Incontrolable La situación Por el gran número De personas Que querían Acercarse a Jesús No era la primera vez Que esto ocurría En el mensaje que vi Jesús Un siervo Del movimiento Y se mencionó Que al concluir Sus tareas El Señor Jesús La gente Buscándolo Llegaba todavía Al lugar A donde llegaba Él a descansar O sea Todavía no se conformaba Con el día entero Que había dedicado A otras personas Que todavía Les iba buscando El lugar A donde llegaba A preguntar Recordemos En el capítulo 2 Cuando Jesús Estaba en una casa En Caternón Un lugar donde Llegaron También Le tocó dar Ese tema A mí Cuatro individuos Calcando una camilla Con un hombre Paralítico Que fue ingresado De la revienda Ya que era literalmente Imposible Entrar por la puerta Por el gran número De personas Que estaban En ese lugar Continuamos En el verso 21 Que dice Cuando lo oyeron Los suyos Vinieron para aprenderle Porque dicen Está fuera de su Parece que al decir Esto lo podemos Entender así Los suyos Se refería Al círculo Más cercano De personas A su alrededor Incluso se refiere A su mamá A su hermano Y veamos Lo que dice Por ejemplo El Versículo 31 De Marcos 3 Así es que Al darse cuenta De lo que estaba pasando Piensan que Jesús No estaba actuando Correctamente Quizás ellos mismos No podían creer En Jesús Dicen Juan 12 17 Pero a pesar De que había hecho Tantas señales Delante de ellos No creían en él Esto era Una realidad Había gente Que aún Seguía notando Y bueno Es difícil Pensar Mis hermanos Como aún Con todas las señales Y las experiencias Que Jesús Había mostrado Las personas Que estaban En ese núcleo Su propia familia Pensaba que Jesús Estaba fuera de sí No habían entendido De que se trataba La labor de Jesús Que así es Como él trabajaba Que a Jesús No hay Que entender A Jesús Hay que obedecer Por mi sé Jesús vivió Como el hombre Que era 100% hombre Por eso Lo que él hacía Se convertía En un milagro El primero Lo hizo A los 30 años De acuerdo Con el libro De Juan Por obviedad Jesús también Era 100% Dios Pero su dignidad Se demuestra En casa En santidad No en hacer milagros Así es que Los hermanos menores De Jesús Los cuales Vinieron Después del nacimiento De Jesús Lo cual podemos Comprobar Es una de las situaciones Que es controversial Con muchas personas Lo podemos comprobar En Mateo 1.25 Que dice Pero no lo conoció Hasta que dio a Dios A su hijo Primogénito Y le puso Con nombre De Jesús Lo que significa Lo que significa Justamente Que no existe La virginidad De repente Como lo ha hecho Creer En el catolicismo Esto es Un mito Y no es bíblico José Y no es bíblico Y no es bíblico De los demonios Echaba fuera A los demonios Y luego dice El 23 Y habiendo Los llamados Les decía En parábolas ¿Cómo puede Satanás Echar fuera A Satanás? En estos pasajes Vamos a ver Que existen Dos grupos Dentro de la multitud Con diferentes Percepciones Sobre Jesús Por un lado Están aquellos Que son los Que habían creído En el llamado En el llamado En los textos Como los suyos Ya lo vimos Sin embargo Ellos pensaban Que estaba fuera De sus cabales Y luego tenemos Al otro grupo De los fariseos Y los escribas Que piensan Que está endemoniado Entonces Tienen una perspectiva Muy equivocada Cerca de Jesucristo Pero Un poco peor Que otro El segundo Es el más El más Duro Y la narrativa Se concentra En este grupo De escribas Que realmente Están jugueteando Con la blasfemia Contra el Espíritu Santo Así es que Ese era El primer punto Que vamos a ver En el diario De los hermanos Dice el versículo 22 Pero los escribas Que habían venido De Jerusalén Decían que tenían A Belseú Y por el príncipe De los demonios Echaban fuera Demonos Los escribas Principalmente Eran fariseos De hecho El pasaje Paralelo De Mateo Los llama Fariseos Eran los líderes Religiosos Lo interesante Es que dice Que habían Venido De Jerusalén Probablemente De Sanedrín Lo que significa Que tenían Un liderazgo Muy importante De donde Vinían ellos Allá de Jerusalén Para investigar Justamente Y para ver A Jesús Para estarlo Vigilando Para saber Cómo Destruir También A Jesucristo Cómo Difamarlo Cómo Desacreditarlo Cómo Desenmascararlo Quizás Hasta Pensar En cómo Mantarlo Si fuera Necesario Se desconoce El tiempo Que pasaron Haciendo Estas Investigaciones Estas Personas Pero por lo menos Pudieron ser Testigos De liberaciones De sanidad Como lo vimos En el pasaje De Marcos 3 10 11 Que dice Porque había sanado A muchos De manera De que por tocarle Cuantos tenían Talas Caían sobre él Y los espíritus Inmundos Al verles Se postraban Delante de él Y daban Voces Diciendo Tú eres El hijo De Dios Los escribas Escucharon esto Como los demonios Le llamaban Al hijo De Dios Los escribas Habían investigado Seguro que Jesucristo Decía Que tenía Autoridad Y poder Para perdonar Pecados Y pensaron Este hombre Es el blasfemo Tenemos que Desenmascararlo El tema Es que Su labor De estos hombres Era Indagar A Jesús Por lo tanto Habían Presenciado Habían estudiado La perfecta Reflexión De Dios En la Vendura De Jesucristo Autenticado Así que Por las señales El Espíritu Santo Habían llegado A un Pleno Conocimiento De quien Era Jesucristo Y las obras Que él hacía Y están En dichas Condiciones Dicen Tu poder Es del Diablo Tú eres Nuestro Ejemplo Vamos a ver Lo que hay Tras fondo En el nombre De Belsebú Existe un debate De donde Proviene El nombre Ya que Quizás Tenga Raíces En el nombre De Baal Un término Pero 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 De antiguo De los judíos Difamando a Satanás Es obvio Que el contexto Que se refiere A Satanás Porque Llaman a ver Según El príncipe De los demonios Entonces El punto Es que Los escribas Ven La clara Obra Del Espíritu Santo Por medio De lo que Jesucristo Estaba haciendo Y atribuyeron Ese poder A Satanás Estaban viendo Al Hijo De Dios Hecho carne Escucharon El Evangelio De su boca Vieron Las señales Que él hacía Y concluyeron Que era Satanás Enviado En forma De Jesucristo A echar Fuera De Dios Dos grupos Seguramente Estaban jugueteando Con el pecado Pero el segundo Como ya lo mencioné De estos grupos Era el que Opinaban De una manera Diferente Con relación A lo que es El pecado Eterno Ahora Vamos a ver Como Jesús Impugna Su acusación Refunta De la blasfemia Y lo hace Como es su costumbre Por medio De la parábola Dice el versículo 23 Y habiéndolos Llamado Les decía En parábolas ¿Cómo puede Satanás Echar fuera A Satanás? Esto es Ilógico Mis hermanos Es decir Realmente Piensan Que Satanás Está echando Fuera A sus propios Soldados A sus propios Demonios Jesucristo En este texto Vemos que no Está Viendo Información Está mostrando La imposibilidad De su afirmación Porque Satanás No es tan tonto Para atacarse A sí mismo Es un ser Muy astunto Muy hábil Que no sería Capaz De hacer esto Jesucristo Ilustra Su punto En el versículo Cuatro Que dice Si un reino Está dividido Contra sí mismo Tal reino No puede Permanecer Y luego dice En el versículo Y si una casa Está dividida Contra sí misma Tal casa No puede Permanecer Es decir Pensando en Satanás Como el rey De un reino Si un rey Ataca a sus propios Soldados Dividiendo el reino Contra sí mismo ¿Cuánto tiempo Va a durar ese reino? No mucho Mis hermanos Será un acto De suicidio Así es que Si Satanás Está empezando Una guerra civil Entre sus propios Soldados Esto no Tiene sentido No es una buena Estrategia Satanás No podría Estar haciendo esto Saliendo un poco Del tema Mis hermanos Pero hablando Del tiempo actual Hoy estamos viendo Como las tropas De Rusia Poco a poco Van disminuyendo Sus números Para atacar Ucrania Por falta De soldados Y esto Está motivando A líder Soviético A dar la orden No solamente Está pidiendo A ver si hay Voluntarios Sino que está Dando la orden Que las personas Empiecen a visitar En las tropas Rusas Para combatir Al pueblo Ucraniano Justamente Según Todos los rusos Que están Acudiendo A esta Convocatoria Están acudiendo De manera Voluntaria Lo cual es Un engaño En realidad Nos está forzando Porque de otra Forma Podrían ser Acusados De traidores Y se pueden Perder Hasta la vida Por esta situación Entonces Así es que Muchos prefieren Oírnos Y sepan Que han oído Más de 200 Mil rusos De sus De sus Lugares De origen Lo cual es Un gran problema Que tienen En el taller De los rusos Están saliendo De sus pueblos De sus comunidades Jóvenes Que se ven Que se están Describiendo De sus familias De sus Padres O de sus Esposas No sé Son duras Imágenes Así es que Este líder Está haciendo Justo Lo que vemos En este texto Está atentando Contra Su propio Poemón Lo cual podría Terminar En una división En Rusia Y hasta En un golpe De Estado Pudiera ser Un golpe Para este Para este Gobierno Veamos lo que Sigue diciendo El texto 26 Y si Satanás Se levanta Contra sí mismo Y se divide No puede permanecer Sino que ha llegado A su fin Casi es lo mismo Como en el ejemplo De un reino Dividido Si Satanás Está atacándose A sí mismo Su reino Seguramente Llegará a su fin Está acabando Entonces Jesucristo Prueba Con estos argumentos Que Satanás No está atacando A Satanás Mimo Alguien está Atacando A Satanás Pero no es Pero no es El mismo Es Jesús Y su reino Que lo está atacando Y eso Es lo que afirma En el versículo 27 Que dice Ninguno Puede Entrar En la casa De un hombre fuerte Y saquear Sus bienes Si antes No le ata Y entonces Podrán Sacar Su casa Saquear Su casa Vamos a ver Que en esta ilustración Jesús está poniendo A Satanás Como el dueño De esta casa Todo es figurativo Como Acostumbraba Nuestro Señor Jesucristo Los hombres Serían Los bienes Del hombre fuerte Satanás Los tiene Esclavizados Bajo su poder Cristo dice Si alguien Entrara A esa casa Primero Tendrá Que lidiar Con el hombre fuerte Y solo Después de Inmóviles Inmovilizado Cristo Le podrán Atacar Cristo Está afirmando Que tiene Autoridad Y poder Sobre Satanás El hecho De que Cristo Está Echando fuera Demonios Librando A la gente Demuestra Que había Dado A Satanás Ya lo Tenía Atrapado Ya lo Tenía Ganado Entonces Era un problema Grave Para Justamente Para Quitarle Sus bienes Quitarle A los Redimidos Jesús Está mostrando Que Él Es Lo que Los demonios Estaban Afirmando Él Era El Hijo De Dios De Otra Forma Los demonios No Le habían Lo Vencido Solo Dios Tiene El Poder De Hacer Esto ¿Quién es el único ser En el universo Más fuerte Que Satanás Mis hermanos? ¿Quién puede atar A Satanás? Solamente Dios Jesús es Dios El escogido Para Redimir Justamente A la humanidad Ahora Surge La pregunta ¿Cuál Era la Misión Del escogido De Dios? ¿Cuál Era la Misión Del Mesías? Desde Génesis 3 15 La Misión De la Simiente De Eva La Simiente De la Mujer Era Aplastar A Satanás Por Nosotros Y Librarlos De Él Entonces Es Exactamente Lo que El Señor Jesucristo Estaba Haciendo Porque Estaba Cumpliendo Con su Misión Como Mesías Y Daba Toda Clase De Sinales Para Probarlo Entonces Pensemos Que Sería Ilógico Llegar A Otra Conclusión Creer Que Jesús Estaba Loco Esa Argumentación Es Imposible Que Sea Alguien Fuera De Sina Como Pensaba Su Familiano Jesús Era El Hombre Más Coherente Y Brillante De La Historia Era El Hombre Más Inteligente Hermanos También Es Ilógico Pensar Que Daba Sus Señales Por Medio Del Poder De Satanás Porque Jesús Estaba Atacando Claramente A Satanás Y Satanás No Podía Atacarse A Si Mimo Así Es Que Jesucristo Refuta La Necedad De La Gente Y Nos Deja Solo Una Opción Jesús Es Quien Dice Que Es El Señor Y Dios De Nosotros Te Mandan Nuestra Adoración Ya Vimos A Los Esquivas Jugueteando Con Arras M Y A Jesucristo Refuntando A Estos Ahora Veamos La Advertencia De Jesucristo Sobre La Blasfemia Contra El Espíritu Santo Dice Versículo 28 De Capítulo 3 De Marcos De Ciertos Digo Que Todos Los Pecados Serán Perdonados A Los Hijos De Los Hombres Y Los Blasfemias Cualquieras Que No Detenemos Nos Detenemos En este Texto Que Habla De Esta Tremenda Afirmación Dice Cualquier Afirmación Obvio Si Pedimos Perdón A Dios En El Nombre De Jesucristo Todo Pecado Dios Lo Perdona No Importa Lo Que Hayamos Hecho Vayamos Al Señor Jesucristo Y Él Perdonará Por Eso Murió Para Poder Perdonarlos Esto Es Algo Maravilloso Y También Este Versículo Nos Está Colocando En Una Situación En La Cual Toda Clase De Pecados Pueden Ser Perdonados Asesinos Fomicarios Difamadores Idólatras Adúlteros Desviados Landrones Mentirosos Todos 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 Estos Pecados Son Perdonables Pablo Menciona En Pérdida De Corintios 6 9 10 Pero Debemos De Ver Todo Esto Que Ya Fueron Lavados Ya Fueron Santificados Justificados Y Perdonados De Todos Esos Pecados Lo Nos Convierte En Ricos En Misericordia No Obstante En El Reciclo 29 Y 30 Viene La Advertencia Pero Cualquiera Que Blasfeme Contra El Espíritu Santo No Tiene Jamás Perdón Sino Que Es Reo De Juicio Eterno Porque Ellos Habían Dicho Tiene Espíritu In Lo Cual Entonces Esto Se Convierte En Algo Muy Delicado El Blasfimar Contra El Espíritu Santo Es Algo Muy Duro Muy Fuerte Observemos Que Jesús No Dice Ustedes Blasfimaron Contra El Espíritu Así Es Que Ustedes No Tienen Jamás Perdón Son Culpables De Juicio Eterno No Dice Esto Mis Hermanos Lo Vemos Como Potencial Cualquiera Que Lo Haga Esto Es Interesante Porque No Es Una Condenación Es Una Advertencia Quizás Otros Ya Lo Porque Jesús No Quiere Que Nadie Se Pierda Él Quiere Salvarnos A Todos En Que Consiste Este Acto De Trasfemar Contra El Espíritu Santo Lo Que Jesús Está Haciendo Es Advertirles Es A no Hacerlo No Es Simplemente Decir Algo Al Espíritu Como Si Fuera Una Persona Tan Sensible Al Grado Que Al Ser Insultado Rehusa Salvarnos Por Toda La eternidad Tampoco Es Algo Tan General Como Morir Sin Cristo Como Algunos Dicen Es Algo Muy Específico Que El Espíritu Santo Nos Dice En El Versículo 30 Él Nos Interpreta La Blasfemia Dice Que Jesucristo Sobre El Pecado Imperdonable Porque Los Clariceos Y Los Escribas Habían Dicho Tiene Espíritu Inmundo Así Es Que Debemos De Pensar Que En Esta Histórica Con Los Fariseos Y Jesucristo Que Al Decir Y Llegar A La Concusión Jesús Está En Un Niado Ellos Están Pecando De Manera Que Ya No Hay Esperanza Para Ellos El Recuerdo De Que El Fariseo Había Investigado A Jesucristo Que Lo Llegó A Conocer Su Mensaje Su Sobra Muy De Cerca Había Llegado A Tener Una Completa Información Revelación De Quien Era Jesucristo No Obstante Su Conclusión Era Que Jesús Estaba Poseído Enemigo O sea Satanás Hermanos Si alguno Rechaza Jesús Con Un Entendimiento Completo De Quien Es No Tiene Jamás Perdón Porque El Espíritu Santo No Puede Hacer Nada Más Por Él El Espíritu Santo Había Revelado Había Testificado A Todos A Los Pariseos Con El Mensaje Con La Confirmación Con La Con Con De Pecado Había Hecho Todo Y Después De Recibirlo Todo Fue Rechazado Jesucristo Estaba Diciendo Si Rechazaba Toda La Evidencia Del Espíritu Santo Llegaría A Enmurecer Su Corazón Tanto De Que Llegaría El Momente Que Un Día Va Llegar A Pedir Perdón A Dios Y No Se Lo Va Dar Está Afirmando Que Tú O Cualquiera De Nosotros Podemos Llegar A Una Oración En La Cual Como Los Fariseos El Corazón Esté Tan Endurecido Que Ya No Va A Poder Pedir Perdón Y No Va Poder Recibir Perdón Así Es Que No Lo Va En Contrar Dice Versículo 29 Pero Cualquiera Que Blasfeme Contra El Espíritu Santo No Tiene Jamás Perdón Sino Que Es Reo De Juicio Eterno Esto Es Para Siempre No Hay Cuenta Atrás Dios Siempre Acepta A Los Que Vienen En Él En El Nombre De Jesucristo El Punto Es Que El Hombre Pueda Usar La Niña Donde Desde Donde Ya No Hay Esperación De Empezar Esos Fariseos Estaban A Punto De Endurecer Sus Corazones Tanto Que Iban A Rechazar Eternamente El Testimonio Del Espíritu Acerca De Jesucristo El Corazón Que Afirma Que El Espíritu Santo Es Su Enemigo Ya No Hay Esperanza Para Esa Persona Porque El Único Medio De Salvación Es El Nuevo Nacimiento Que El Espíritu Santo Acepta Si Alguien Placema Al Padre Tal Es Lo Haga Por Ignorancia Como Lo Hizo Pablo Pero Eso Es Algo Distinto Los Fariseos Sabian Perfectamente Lo Que Estaban Haciendo Tenian De Sus Ojos El Claro Testimonio El Espíritu Santo De Que Jesús Era Dios Y Que No Era El Enemigo Mis Hermanos Jesús Dice Básicamente Aunque Suene Muy Duro Que Si Realmente Los Creyentes Creemos Después De Todo Lo Que Hemos Presenciado Que El Espíritu Santo Es Satanás Es Porque Está En Una Posición En Donde No Podrá Pedir Perdón A Dios Tristemente Los Fariseos En Su Mayoría No Escucharon Advertencia Sino Que Siguieron Su Rechazo Así Es Que Luego Jesús Llega A Conver De Que Se Habían Convertido Las Blasgemias En Contra Del Espíritu Santo Y En El Resto De Los Evangelios Todas Sus Palabras Hacia Ellos Son De Condenación Cristo Dice Hay De Vosotros Hipóquetas Serpientes Generación De Vigoras Como Escaparán Del Fuego Eterno Invocan Maldición Sobre Ellos Y Los Condenan Al Infierno Dice Mateo 23 Esto No Les Evangelizan Porque Sabían Que Habían Comitido Un Pecado Eterno Que Ya No Era Posible Que Los Esperanzados La Esperanza Que Vemos En El Pasaje Es Que La Mamá De Los Hermanos Menores Si prestaron Atención A Esto Porque Luego En La Biblia Que Con Con Persona Que Se Postra Adelante De Jesucristo Y Hay Una Persona Que Está Prestando Atención A Las Palabras Y Las Obras De Jesucristo Y Siente La Convicción Del Espíritu Santo Pero Calla En El Subconsciente Y Da La Espalda A Jesucristo Luego Pasa Algún Tiempo Así Son Muchos Pasa Algún Tiempo Vuelve A Ver Este Vuelve A Regresar Con Diferentes Situaciones Y Vuelve A Tener La Idea De Jesús Pero Vuelve A Dar La Espalda Entonces Esto Es Una Situación Que Se Repite Muy Continuamente Muchas Personas Hermanos Pero Jesús Dice Mira No Hagas Esto Porque En Una De Estas Ocasiones Vas A Perder Tu Salvación Porque En Una De Estas Ocasiones Tendrás Tu Última Oportunidad Y Ya No Vas A Volver A Escuchar Porque Tu Corazón Se Volverá Tan Duro Que Jamás Podrás Pedir En Perdo Este Pasaje Es Una Invitación Al Hombre Duro De Corazón Nunca Sabemos Cuando Va A Llegar La Pasión Mis Hermanos Pero Esperamos Que No Lleguemos Al Momento En El Cual Ya No Haya Otra Oportunidad Para Nosotros Pero Esperamos Que No Lleguemos Al Punto En El Cual Nos Arrepintamos Por Esa situación No La Perdamos Si El Espíritu Santo Está Todavía Combatiendo Al Pecado Dentro De Nosotros Porque Dice Jesús Él Perdona Cualquier Pecado No Hay En El Espalda Nada Más Se Puede Hacer Por No Se Puede Hacer Nada Más Por Esa Persona Porque Seguramente Perderá Su Salvación Hermanos Hoy Existen Muchos Hombres Y Mujeres Que Practican La Blas Reña Con Su Boca Pero También Con Sus Hacios Ya Que Cada Vez Con Mayor Frecuencia Vemos Que Ya No Quieren Escuchar De Todos Que Critican A Los Creemos En Una Fe Sustentada En La Vida Y Hora De Jesucristo Los Tiempos Son Duros Y Muy Difíciles Son Muchos Los Jóvenes Y Adultos Que Han Abandonado Las Iglesias Por Causa De Las Creencias Falsas Y Duda Como Lo Hicieron Los Fariseros En El Tiempo De Jesús La Blas Femia Es Un Tema Delicado Aquel Que La Comete Puede Ser Condenado Duramente Por Dios Este Es El Tema Que Muchos Deberían De Conocer Precisamente Por Medio De Los Que Aquellos Que Tienen La Misión De Evangelizar Por Medio De Nosotros Podemos Ser Sámenos Delante De Todas Es Personas Porque Es Muy Fácil Las Firmar Con Dios Porque Quizás Es Algo Que Todo Esto Se Lo Han Tomado A La Religida Pero Que Es De Suma Importancia En El Ámbito Religioso Sabemos Que Esta Es Una Más De Las Afrimañas Del Enemigo Para Seguir Desviando A Muchas Personas En El Mundo Contraponer Los Sabios Desagritando A Jesús Mostrándolo Como Un Falso Mesías Tal Y Como Les Hicieron Los Esquivas En Su Momento No Nos Dejemos Engañar Y Evitamos A Toda Costa Caer En El Fuego De Satanás Por Medio Del Conocimiento Ya No Ignoramos Muchas Cosas Ya Tenemos Conocimiento De Lo Que Jesús Hizo Y Como Lo Quisieron De Nacar Así Es Que Él Se Ir Atacando De Diferentes Formas Con Diferentes Estrategias Para Que Nos Ponga A dudar Y Para Que Dudemos También De La Organización De Jesucristo Entonces Nueva Hemos La Guarda Y Continuemos Firmes Fortalecidos En La Palabra Y Las Formesas De Nuestro Padre Nunca Olvidemos Que El Peor Pecado Para Cristiano Es Blas En La Vamos Padre Padre Bendito Cuantas Gracias Seamos Porque Nos Permites Padre Continuar Dando Estos Mensajes Padre Del Libro De Marcos Padre El Día De Hoy Padre Se Toca Un Dicado La Blas Genia Permite Padre Que Nuestros Labios Sean Cegados Padre Que No Caigamos En Este Tampo De Situaciones Porque El Enemigo Está Atacando Padre Sabemos Padre Que Muchas Personas No Conocen De Ti Que Nos Teman Contra Padre Permite Que Nosotros Con Nuestro Ejemplo Con El Testimonio Con Los Conocimientos Que Tengamos De Padre Los Pongamos En Práctica Padre Para Que Jesús Que Lo Que Vino A Hacer No Es Contraponer Contra Nosotros Mismos Sino Es Buscar La Posibilidad De Tener Salvación Y Una Vida Ternada Gracias Te